Música Bien, el título de esta noche es Confiada Mente. Así que vamos a hablar de la confianza. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, vais a ver. Va a ser en esta simple historia, en la historia que hemos leído para empezar. Y el planteamiento de esta noche es qué valor transformador tiene la confianza y de qué forma nos podemos estar perdiendo una fuente inagotable de poder. ¿De acuerdo? Esto es como para empezar a pensar. Es una historia conocida, una historia conocida que además es de las pocas historias de curación que aparecen en los tres evangelios sinópticos. Aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Lucas. La curación de la mujer con flujo de sangre. Para intentar entender la historia, primero hay que ponerla en su contexto. Y hemos escuchado en el relato de esta curación, lo hemos escuchado muchas veces, estoy seguro que habéis escuchado cultos. Y de alguna forma somos conscientes de que una menstruación constante tenía implicaciones muy complicadas a nivel práctico, que os podéis imaginar todos, pero también tenía implicaciones físicas, psicológicas y sociales. A nivel físico, muy probablemente, después de tantos años con esta enfermedad, la mujer, y aquí hay mucho médico, probablemente había desarrollado una anemia ferropénica crónica, después de tanta hemorragia, con lo que implicaba a nivel de estado de ánimo, cansancio, bajas defensas, imaginaos. A nivel psicológico, producido por esto, también se podía dar una situación de depresión, pérdida de concentración, mantenida en el tiempo, y a nivel social era casi lo más grave. A nivel social el problema era tremendo, en aquella época, porque en aquella circunstancia en la que la mujer vivía, estaba impura constantemente. En Levítico 15, se mencionaba, y os lo voy a leer yo, no hace falta que lo busquéis, en Levítico 15, 25, se había dicho, la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, y aquí decía una frase lapidaria, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre, sin límite, hasta el infinito. ¿Cuántas veces habría leído esta mujer esta frase? Casi podía decir, no sé, pues si dura más de un mes seguido, pues bueno, pues ya está, ya da igual, ya que sea pura. O si lleva un año y no se cura, pues da igual, la damos por perdida, que sea pura. Pero no, no, el texto era muy claro. Todo el tiempo de su flujo será inmunda. Todo el tiempo. Así que como esta mujer no dejaba de sangrar, era siempre inmunda. La sociedad del siglo I estaba obsesionada, literalmente, y en negrita subrayado, obsesionada con la pureza y la impureza. Era un eje temático en su vida. La pureza y la impureza. De hecho, alrededor de Jerusalén había un montón de, técnicamente se llaman los Big Best, ¿verdad? Los baños rituales donde la gente podía purificarse de todas las impurezas que tenían. Hoy en día sigue habiendo, en la esplanada del Muro de las Lamentaciones, sigue habiendo unas fuentecitas para lavado ritual. O sea, que sigue igual en ese sentido. Había estrictas leyes de impureza. Había cumplimientos de lavamientos que se tenían que realizar. Había cómputos de días. Nadie quería estar impuro. Nadie quería estar impuro. Así que si estabas impuro, estabas excluido de todo contacto social. Y por su condición, no solo de mujer, sino de impura, esta mujer era un instrumento de impureza andante. Todo lo que tocaba quedaba impuro. ¿De acuerdo? Como contexto. Todo lo que tocaba era impuro en una sociedad en la que estaba obsesionada con la impureza. Por lo tanto, era un caso de estudio. Era una situación desesperante. Así durante 12 años. Sin poder tocar a nadie. Ni ser tocada por nadie. Probablemente sin familia. No llegaba a estar leprosa. Que hemos hablado de los leprosos muchas veces. Pero fijaos, era una especie de muerte social en vida. El texto nos dice, ya para entrar en la historia en sí, en el versículo 26, Marcos 5, 26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Una primera aproximación al caso nos puede hacer imaginar qué tipo de tratamientos en esa época se podían inventar. Le sale sangre. Oye, pues tápalo, ¿no? Tápalo. Alguna forma de telas por ahí metidas. Tisanas, tes, baños, ungüentos, cataplasmas. Duerme con las piernas boca arriba. Quédate colgada ahí cinco días a ver si se te cura. Nada. Había probado, imaginaos, de todo. Un año, dos años. Ve a este médico que han dicho que es bueno. Y probaba, y quizá microcirugías. A saber, que en esa época se atrevían con todo. Hacían un montón de cirugías complejísimas. En la historia de la medicina es testigo de lo que hacían en aquel entonces. Imaginaos, y lo intentaba y nada, y lo intentaba y nada. Antes, dice, ¿antes qué? Le iba peor. Peor. Es como que, madre mía, casi que no tendría que haber ido a verle. Y continuaba, y no paraba de sangrar. Y otro día, y otro día, y siete años sangrando. Ocho, nueve, diez, doce años. ¿Cómo detienes una hemorragia que no se detiene? Lo que nos dice, de alguna forma, es que era una situación desesperada. Nadie más a quien acudir. Ningún otro recurso que gastar. Nada más que hacer sintiendo que la vida se le iba poco a poco. ¿De acuerdo? Este es el marco del síndrome de esta pobre mujer. Un día, oye hablar de Jesús. Supo que estaba cerca, así que dice, oye, vamos a intentarlo, como sea. No se pierde nada. En Marcos 5, 21, y retrocedemos unos versículos, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Bien, el deseo de todas las gentes nos dice que ahí ya estaba la mujer. La mujer se acercó a la playa. Intentó ahí acercarse a Jesús, pero estaba llenísimo de gente. Eso parecía un festival lleno de gente. No pudo acercarse. No aparece aquí, pero en Mateo 9 se dice que Jesús fue a la casa de Levi Mateo y también intentó entrar a la casa de Levi Mateo. Tampoco pudo. Dos intentos. Nos lo dice el deseo de todas las gentes. Por tercera vez, la mujer ya había empezado a desesperarse y viene Jesús por donde estaba ella. Y aquí ya conocemos muy bien la historia. Y dice, se dijo a sí misma, con que toque su manto, me curaré. Y ahora vamos a intentar desmenuzar un poquito una historia conocida. A ver si sacamos algo nuevo. ¿Dónde se había sacado esta mujer lo de tocar el manto? ¿Dónde lo había escuchado? ¿Qué otro milagro había hecho Jesús? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, si toco el manto, me curo. No hay ningún registro en el Evangelio de una curación semejante. De que Jesús haga una especie de curación inconsciente. Que alguien llegue, le toque y se cure. Eso no aparece. Algo como que, bueno, aunque no se entere, solo con rozarlo me voy a curar. De alguna forma, lo que nos cuenta la historia es que los términos de la curación los decide ella misma. Ella misma se dice a sí mismo, vamos a ver, Daniel, Jesús tiene poder, sí. Pues si tiene poder, debe tener poder en abundancia, ¿no? Sí, pues vamos a tocar ese poder y yo lo toco y nos curamos, ¿vale? Un, dos, tres, Dani, venga, vamos allá. Ella misma, nos dice el texto, decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿De acuerdo? Así que ella misma se convence a sí misma, se inventa la forma de milagro muy creativa, que no aparecía en ningún otro lado de la historia y dice, allá que vamos. Desea a todas las gentes, con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo diciéndose, lo hemos leído, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y mientras él pasaba, ella extendió su mano, y esto hay que imaginárselo a cámara lenta, hay cosas que son a cámara lenta, luego veremos otra, pero extendió su mano, en medio de la gente, quizá entre dos personas, se agacha, no llega el hombro, no llego, no llego, último intento, y roza el manto. En el último momento hace, roza el manto. En aquel momento supo que había sido sana. Y fijaos la frase, en aquel toque se concentró la fe de toda su vida. Frase de Elena White para enmarcar. En aquel toque se concentró la fe de su vida. Imaginaos, toda una vida, esperando ese momento, toda una vida, doce años de enfermedad, ahora o nunca. Vamos allá, por favor, por favor. ¿Os imagináis que hubiese pasado si no lo toca? ¿O si lo toca y no pasa nada? Toda una vida concentrada en ese instante, un instante donde literalmente se le iba la vida. Y lo toca. Instantáneamente, sigo el deseo de todas las gentes, su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. ¡Qué alegría! Se sintió, la fuente de su hemorragia se detuvo. Lo sintió. Se sintió sana. Se sintió pura. Se sintió renovada. Y comienza a marcharse. Comienza a alejarse feliz cuando de repente escucha. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Claro, ella no quería que nadie se enterara, no quería por un lado importunar a Jesús, no quería contar su historia, no quería pasar vergüenza. Así que tenía la opción de hacerse la despistada. ¿Quién me ha tocado? Tú sabrás. ¿Quién te ha tocado? Y justo Pedro le ayuda, porque Pedro dice, Jesús, estamos aquí todos pegándote en pujones uno encima de otro y tal, y dices, ¿quién me ha tocado? Y ella dice, claro, es que dice unas cosas, Jesús, sigue, Pedro, sigue. Mientras está marchando, Pedro, a Jesús no le basta. Y Jesús dice, no, 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 más explícito. Alguien me ha tocado. Lucas, estos son ratos paralelos, Lucas 5, 46. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. No sabemos muy bien cómo fue, pero de alguna forma Jesús iba con un más cien de energía y notó un tutututut, menos cinco. Fuga de energía, fuga de poder, menos cinco unidades. Alarma, radar, ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha llevado mi poder? ¿Quién se ha llevado mi poder? ¿Qué ha pasado aquí? La intención de la mujer no era robar el poder de nadie, así que empieza a volver, empieza a volver, Marcos 5, 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, pobrecilla, pensémoslo, delante de todo el mundo y Jesús la pone en evidencia, temiendo y temblando. Casi que se, no, no sé, no creo que se arrepintiese. Pero sabiendo lo que en ella, sigo leyendo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hay algo en lo que me quiero detener. Fijaos, porque las historias tienen mucho más de lo que a veces leemos. Todos tenían prisa. Tenían prisa por algo bueno. Tenían prisa porque iban a curar a una niña que estaba muriendo, de hecho cuando llegaron ya había muerto. La multitud avanzaba con urgencia porque había alguien a quien salvar. Pero Jesús se paró el tiempo necesario. Y es que Dios no conoce la prisa. Nosotros sí, mucho, mucha, siempre, a todas horas. Pero Jesús no. Dios no conoce la prisa. Así que Jesús dice, un momento, que separe el mundo. ¿Qué? Que separe el mundo ahora mismo. Y el mundo se detiene. Y me encanta esta idea. Pero Señor, ¿tenemos prisa? ¿Es que vamos con prisa? ¿Es que llegamos tarde? ¿Que se va a morir? ¿No tenemos tiempo? Jesús se detiene y en medio de la multitud se centra en la mujer. Y fijaos, si la mujer concentró toda su fe en ese toque, Jesús concentró todo el amor del universo en esa mujer. Y es que Jesús, y me encanta también esta idea, no ve multitud. Jesús ve personas. Jesús no ve multitud. En medio del mar de personas que a veces rodean a Jesús, estás tú. ¿Y sabes qué? Tú no eres gente. Tú no eres pueblo. Tú no eres remanente. Tú no eres humanidad. Tú no eres mundo. Tú no eres un constructo teológico para Dios. Tú eres tú. Y nadie más. Es como si no hubiese nadie más en el mundo. Y me encanta esta idea. Imaginaos, de nuevo, a cámara lenta. Cámara lenta. Se apagan las luces. Desaparece todo el mundo. Se enciende el foco. Y quedan Jesús y la mujer a solas. Y es que toda relación con Dios es así. Es igual que la mujer adulta, la verdad, que de repente se van todos y quedan... Hay muchos momentos de encuentro con Jesús y que son así. Y nuestra vida tiene que haber momentos de esos. Esto está bien. Está bien. En grupo. La fe se vive en comunidad. También. Alabamos en comunidad. Muy bien. Pero en algún momento de tu vida tiene que haber este momento. Fuera luces. Fuera gente. Apagamos sonidos. Solos con Jesús. Ahí es la realidad. Ahí surge la fe. Ahí ocurren los milagros. En esos momentos. Así que, solo con Jesús, Jesús solo con ella, le sonríe y le dice. Sabes que no ha sido el manto, ¿verdad? No ha sido el manto. Ha sido tu fe la que te ha salvado. Ve en paz. En Mateo nos dice. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. En Lucas. Él le dijo. Hija, tu fe te ha salvado. En Marcos. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En los tres casos dice hija. Y es curioso porque parece indicar que no sería muy mayor esta mujer. Probablemente sería quizá desde la adolescencia el problema que tenía. Es el mismo término, hija, el mismo, que unos versículos más adelante va a usar para la hija de Jairo. Hay muchos paralelismos en estas dos historias. Que, por cierto, tenía 12 años. La hija de Jairo. Es como que Jesús resucitó a una hija que llevaba 12 años muerta socialmente y luego resucitó a una hija de 12 años que acababa de morir. Parece un juego de palabras, ¿eh? Pero todo tiene que ver con dos hijas de diferente muerte. Una social, una física. De 12 años las dos. En todo caso le dice tu fe, tu fe y no el manto. Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho sana. Que es lo mismo. Y le dice ve en paz. Fijaos. Paz en este caso utiliza un término griego, eirene, que traduce el hebreo shalom. En la mentalidad de ellos tenían mentalidad hebrea. Shalom, precisamente, implica el pleno bienestar no solo físico. Físico, mental, social y espiritual que hoy en día se ha descubierto, ¿verdad? Pero que tiene muchísimos años. Es decir, la mujer no solo se había curado de su dolencia física, sino que había alcanzado la plena salud. La salud total. Shalom. La paz. La armonía completa. Y fijaos que curioso, todo el mundo tenía prisa, todo el mundo empujaba a Jesús, todo el mundo estaba nervioso. Pero ella, ella y solo ella, fue la única que se fue en paz. En paz. Todas las veces que contamos esta historia surge la misma pregunta. ¿Qué tenía el manto de especial? Respuesta, nada. Lo que sanó a la mujer fue que concentró la fe de toda su vida en ese toque. Y consiguió que saliera el poder de Jesús. Luego, si analizamos la situación, ¿el poder dónde estaba? En Jesús. ¿Y quién se lo llevó? Ella. ¿Cómo? Mediante la fe. Jesús tenía poder, ella se lo llevó, mediante la fe. Y es una paradoja que hoy quiero destacar. Jesús estaba rodeado de gente. Todo el mundo lo empujaba. Todo el mundo lo apretaba. Todo el mundo quería estar cerca de él. Quizá los discípulos se hacían de guardaespaldas. Atrás todos, ¿eh? Atrás hay Pedro sobre todo. Otros hacían selfies con Jesús. Otros gritaban su nombre. Otros repartían folletos. Próximo milagro, en breve. Repartían ahí folletos. Otros le pedían un autógrafo. Otros le hacían preguntas teológicas. Oye, ya que vamos yendo. Todo esto de la salud y la muerte y tal. ¿Qué me puedes decir? De alguna forma, había un conjunto de gente rodeando a Jesús, muy juntos, incómodamente juntos, por motivos muy diversos, siguiendo al maestro de Galilea. Y me pregunto, ¿os suena la imagen? Un conjunto de personas cerca de Jesús, apretados, avanzando, con propósitos y mentalidades diferentes, motivaciones diferentes, pero sintiéndose bien de estar junto a Jesús. Sin embargo, solo la mujer se fue en paz. Y fijaos, esto es fascinante. Ninguno aprovechó su poder. Todos tocaban a Jesús, pero no salió poder salvo para la mujer, no para los otros. Ninguno se benefició de la plena restauración que Jesús tenía disponible para todos. Fijaos lo que dice el deseo de todas las gentes. La muchedumbre maravillada se agolpaba en derredor de Cristo y no sentía la manifestación del poder vital. No la sentía. Jesús tenía el mismo poder. El mismo poder. Rodeado de gente, pero nadie lo notaba. Nadie sentía la energía. Nadie. Dice, pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Y aquí viene la perla de Elena de White. Así es también en las cosas espirituales. De ahí surge toda la reflexión de esta noche, de esta frase. Repito. Cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Punto. Así es también en las cosas espirituales. Y dice, el hablar de religión de forma casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fenomenal en Cristo que le acepta simplemente como salvador del mundo, genérico, no puede traer sanidad al alma. Es parecido a lo que hablábamos ayer, el otro día. Es la verdad más sencilla del mundo y a la vez la más complicada en nuestra vida. Uno de los desafíos que tiene, entre las muchas bendiciones, de vivir en una institución adventista, grande, como esta, ¿sabéis cuál es? Es decir, que podemos vivir todos apretujados junto a Jesús. ¿No te has sentido así en alguna ocasión? Nos cruzamos con Jesús por los pasillos. Tenemos matutinas, tenemos reuniones, tenemos semanas de oración, nos vemos el viernes en la iglesia, el sábado en la iglesia. De alguna forma estamos siempre cerca de Jesús. Pasamos a su lado, nos empujan junto a él. A veces hasta nos chocan la cara. Uy, Jesús, madre mía, qué cerca. Uf, qué susto. Es que me ha asustado porque estaba haciendo una cosa un poco así medio-medio. Un día tenemos que quedar, ¿eh? A ver si quedamos un día para charlar. Hasta luego, Jesús. Me parece que se pueden dar dinámicas parecidas a esta aglomeración de gente en torno a Jesús. Insisto en la idea. Vivimos cerca, apretados, muy cerca de Jesús, con la cara al lado. Nos cruzamos, lo vemos los viernes, los martes, los sábados, los domingos. Pero la paradoja es que podemos vivir junto a él y no llevarnos su poder. Y esto sería una tragedia. Pasar años con todas las oportunidades que nos da una institución así para aprovecharnos de Jesús, disfrutarlo, llevarnos su poder cuando salgamos de aquí con un título debajo del brazo. Pero qué triste sería pasar unos cuantos kilómetros del camino de Jesús junto a él, al lado, a un brazo de distancia, y no llegar a llevarnos su poder. El poder que curó esta mujer no fue el placebo. Fue un poder literal que se activó cuando la mujer se acercó con fe. Y sabéis, hay un texto bíblico en hebreos que nos dice es que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Creer que es real, creer que es cierto, o crees que es cierto o no hay milagro. O tocas confiadamente a Jesús, o lo abrazas con fe, o ya puedes hasta que te tiran encima de Jesús y no te llevas nada. Esa es la tragedia. Una cosa es volar por un texto bíblico, una matutina rápida, y otra diferente es pedir a Dios que nos revele su verdad en la Biblia. Una cosa es estudiar en una institución adventista, y otra muy diferente es sentir que estamos transformados a imagen de Jesús gracias a lo que la institución nos ofrece. Una cosa, por tanto, es vivir cerca de Jesús, y otra muy diferente, disfrutar de su poder. Ser transformados por lo que nos ofrece. El poder de Jesús disponible hoy para todos es el que restaura el alma, es el que quita la sed, es el que transforma el carácter, es el que ayuda a vencer tendencias heredadas y adquiridas, es el que ayuda a perdonar, es el que ayuda a superar el rencor, es el que nos hace tener esperanza, es el que nos hace suspirar por volver a casa. Y para eso, queridos amigos, jóvenes y adultos, no basta con rozarlo, no basta con empujarlo, no basta con que te lancen a Jesús, tus padres. Mira Jesús, mi hijo. Hola. No basta con que te aprieten la cara, habla con él. Hay que tocar a Jesús con fe, creyendo que está lleno de poder. Ya por terminar, la historia no termina aquí. Y esto, esto son de esas perlas que tiene la Biblia escondidas. Yo cuando lo descubrí fue como, qué bonito. Fijaos. La fe de esta mujer fue contagiosa, porque en esa época, como hoy en día, en los pueblos todo se conocía, todo se contaba. ¿Te has enterado de fulanita, de que estaba enferma así? Que se ha curado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Se ha curado porque tocó el manto de Jesús y Jesús le dijo, no ha sido el manto, ha sido la fe, pero estás sana. Fijaos, estamos en Marcos 6, ¿verdad? Vamos a Marcos 6, 56. Estábamos en Marcos 5. Bueno, pues pasamos la página, vamos a Marcos 6, 56, y fijaos qué versículo. Dondequiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. ¿Lo habéis leído alguna vez? De estos versículos que pasas por encima, es como, anda. Mucha gente escuchó la historia de la mujer y dijo, yo también quiero. Yo también quiero, Señor. Quiero ser como ella. Yo también tengo fe. Sé que no es el manto, pero quiero curarme. Y mucha gente, contagiados por la historia de la mujer, se curaron gracias a ella. Y es que, cuando nosotros somos transformados, cuando nos acercamos a Jesús con fe y nos llevamos el poder transformador, cuando nuestra vida es un testimonio vivo de lo que Jesús ha hecho en nosotros, no se puede esconder. No se puede esconder. La gente dice, yo también quiero. ¿Cómo has hecho esto? Tocando a Jesús con fe. ¿En serio? Y desde entonces se habilitó un nuevo tipo de milagro. Se inauguró una nueva era por esos pueblos. El milagro tocando a Jesús con fe. Qué bonita historia. El poder transformador en nuestras vidas se convierte en un poder inspirador en la vida de los demás. es una reacción en cadena. Qué bonito sería que después de conocernos, la gente nos dijese, Dani, yo también quiero. ¿Qué has hecho? ¿Cómo funciona esto? Ahora te explico. Hay que abrazar a Jesús. Hay que tocar a Jesús con poder. Ojalá, queridos amigos, podamos aprovechar el poder del cielo. El poder ilimitado del cielo. El poder eterno del cielo que está al lado nuestro, junto a Jesús. Que no nos conformemos simplemente con estar cerca de él. Que no nos conformemos con vivir junto a, que nos roce, que estemos apretados. No, no, no. Que usemos la llave de la fe para acercarnos con sinceridad, con valentía, y descubrir esa fuente de poder inagotable. Sabéis, hoy ha habido un bautismo y me gustaría hoy poder hacer un llamado especial justamente por la misma idea. Quizá hay alguno de vosotros que lleva tiempo en el rebaño, en la multitud, junto a Jesús, que un día se lo presentaron, que un día le pusieron cara a cara, que un día sintió que estaba allí, pero quizá no has dado todavía el paso que ha dado nuestro amigo, que nació un domingo. ¿No? Si hay alguno de vosotros que todavía no ha dado ese paso, en este momento sería un buen momento para ponerse en pie. Para ponernos en pie y decir, pues, ¿sabes qué? Que yo también quiero. Que a mí también me apetece. Que yo también quiero tocar a Jesús con fe. Que ya está bien de vivir junto a Él. Ya está bien de cruzarme con Él los martes, cruzarme con Él los viernes, cruzarme con Él los sábados. Ya está bien de decirle, oye Jesús, un día tenemos que quedar para hablar. ¿Y si un día te decides a que se pare el mundo? Que se pare el mundo. Y dices, oye, me entrego, me bautizo, cambia mi vida, desde ahora y para siempre. ¿Hay alguien que todavía no ha tomado la decisión y que dice, pues, pues quizá ha llegado el momento. ¿Podría ponerse en pie? Allá hay uno. Qué bien, que Dios te bendiga. Allá hay otro. ¿Algún otro joven que diga, uy, pues sabes qué, que ya está bien, ya está bien de tanto cruzarme con Jesús, vamos a parar el mundo. Ya lo conozco de oídas, pero quiero encontrarme con Él, quiero abrazarlo y quiero ser transformado. Muy bien, pues así como estamos, el resto de la iglesia puede permanecer en pie. Otra más. Muy bien. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración por todos los que sentís que ha llegado el momento. Por todos los que sentís que ha llegado el momento de, venga, ya, 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 te abrazo y tu poder me transforma. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar junto a ti. Por todas las oportunidades desde la infancia que nos has dado de conocerte, de estudiar la Biblia, de aprender, pero gracias, Señor, porque ha llegado el momento para estos jóvenes de dar un paso más allá, de concentrar en un toque toda la fe de sus vidas. Quiero ponerlos en tus manos a ellos y los que quizás, Señor, están también pensando, están decidiendo, quieren entregar si quieren dar ese paso. Que puedas bendecir su decisión, que puedas guiarlos, que puedan sentir tu poder transformador, Señor, y que puedan comenzar pronto una nueva vida. Y a todos los demás que un día decidimos viajar contigo, Señor, que seamos conscientes de que tu poder sigue ahí, que sigue disponible para todos, que es una fuente inagotable, Señor, que podamos vivir transformados por tu poder y no simplemente junto a ti. Que esto pueda ser una realidad en esta comunidad educativa, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.